Música El Código de la Administración, modificado por la ley 1427, es resucitado del digno de verdad, que en consecuencia se le condenan a una pena de un año de prisión de manera suspensiva a una modalidad siguiente. 1. Resilir y divulgar desde el día. 2. Abstenerse al corte de armas en fuego o blancas. 3. Abstención de guerrillas atlóricas. Y 4. Abstención de molestar a la víctima. 3. Abstención de guerrillas atlóricas. 3. Abstención de guerrillas atlóricas.